Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola profe Hola profe Bueno muchachos, hoy llegamos a nuestra última clase del intersemestral Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que es la técnica HDR De pronto algunos la conocen, de pronto otros no la conocen, ¿de acuerdo? Puede que resulte bastante interesante para algunos, puede que no Entonces depende de los intereses que tiene cada uno Realmente es una técnica que les brinda algo bien interesante Que les brinda algo muy chévere en sus fotografías HDR significa alto rango dinámico ¿Ok? Entonces vamos a iniciar hablando un poquito de esto HDR significa High Dynamic Range o alto rango dinámico Y tiene una técnica particular para lograrse jugando habitualmente con la misma apertura Pero variando la exposición Quiere decir que yo voy a tomar una fotografía de estas Y ¿qué debo hacer? Debo tomar tres fotografías del mismo sujeto, del mismo paisaje, lo que sea Cuando sacas una fotografía, los valores de exposición son establecidos de acuerdo con el ambiente En el que nos encontremos Las cámaras suelen calcular de acuerdo a una zona específica del encuadre Este tiempo de forma de tener una toma uniforme Donde el resultado no sea demasiado oscuro O las fuentes de luz no salgan completamente quemadas Entonces, por ejemplo, si estamos en una zona iluminada El valor de exposición tendrá que ser tal Para que las zonas más iluminadas no aparezcan quemadas Por otro lado, si estamos en una zona poco iluminada O con muchas sombras Entonces el valor será ajustado para poder apreciar Más detalles en la oscuridad En concreto, las imágenes con HDR O imágenes de alto rango dinámico Están procesadas con una cierta técnica Que permite obtener el mejor rango dinámico Es decir, el rango que tiene la foto Para ir desde lo más oscuro Hasta lo más iluminado y detallado Así, una imagen procesada Con una técnica de alto rango dinámico Representa con exactitud El fiel Representa con exactitud fiel Todos los detalles de una escena Desde luz solar completa Hasta la oscuridad de la noche ¿Para qué sirve el HDR? Cuando estamos fotografiando una escena Con muchos contrastes de iluminación La cámara no se comporta como nosotros El ojo humano se puede ajustar Sin demasiados problemas A estas nuevas condiciones lumínicas Pero la cámara no puede ajustarse de inmediato Sus sensores no les dan esa posibilidad En estos casos será necesario usar HDR Esta técnica nos permite evitar tener fotografías Sobre-expuestas o sub-expuestas A través de la post-producción Para que todas las fotografías Queden expuestas de forma perfecta Aunque en un primer momento Hayan tenido niveles luminosos diferentes El HDR se usa para obtener detalle En la totalidad de la toma En lugar de un único lugar Que es el que estaba en mejores condiciones Cuando de luz se habla También a través del HDR Se pueden jugar con los contrastes De las luces y las sombras Sin perder el detalle en ninguna de las zonas Los usos de la fotografía HDR Son variados De hecho existen varios detractores de la técnica Pues se dice que es demasiado evidente De hecho Incluso un ojo inexperto Se dará cuenta del procesado Pero como dijimos Depende del gusto y del buen gusto para usarlo Esta técnica no se puede usar en cualquier situación Sino que depende de estas condiciones especiales De iluminación Que mencionamos anteriormente Por ejemplo Durante los días nublados Para poder mostrar todo el detalle De las nubes Que no se puede ver de otra forma A menos que renunciemos al detalle En otra zona de la imagen En la fotografía de interiores Para evitar la innecesidad del flash Y obviamente en la fotografía nocturna Aquí tenemos un pequeño ejemplo Un pequeño ejemplo Ay Buen madre Esperen que no No estoy compartiendo pantalla Ok Gracias No había No me había dado cuenta Que no estaba compartiendo pantalla Bueno entonces No había olvidado de poner a De nuevo a grabar la clase Chicos La embarré Llevo hablando un rato larguísimo Y Dejé pausada la grabación Ahí Bueno es importante Convertir los colores del documento Al espacio de trabajo Entonces démosle por acá Veamos acá Veamos acá esta Por ejemplo Vamos a darle un poco Ajustes Tonos HDR Y miren acá Como cambia Todo Pero aquí empieza a tener errores Cierto Hay que saberla ajustar Entonces por ejemplo Entonces por ejemplo Miren Aumentemos un poco A ver Exposición Bajemos Bajemos el detalle Bajemos sombras Resaltar Intensidad Vamos acá un poco Bueno Vamos a ver con un anciano El efecto El efecto Esta es buena candidata Esta foto Vamos a abrirla con Photoshop Convertimos el espacio de trabajo Vamos a volverla Una fotografía en blanco y negro Vamos directamente a imagen Ajustes Vamos a decirle Blanco y negro Démosle por ejemplo Démosle así directamente Listo Y ahora vamos a ajustes Tonos HDR Miren ya como empieza a cambiar Miren las arrugas Miren cada elemento Como empieza a cambiar Bajemos la sombra Resaltemos Bajemos el resalte Un poquito Demora intensidad Miren Si le quitamos detalle Se suaviza Lo que nos interesa es Aumentar el detalle Miren Miren acá el radio Cambia cierto Como resaltamos las arruguitas Trabajemos aquí Tenemos Una fotito bien interesante Y lo mismo Esta fotito Si la duplicamos Cuando es así blanco Tenemos una clave blanca Muy fuerte Cierto Podemos decirle Dos elementos Podemos venir acá Con borrador Quitemos esto Aunque si vamos a perder Un montón de detalle Si Con nuestra máscara Creamos acá Un color negro ¿Verdad? 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 Entonces Entonces Ahí podemos ir ganando Un poco de tono escudo Y vean como va cambiando la foto Bueno ¿Qué tal hasta ahora? Muy chévere Profe Bueno No grabé la mitad De la clase Se me olvidó Poner a grabar Pero bueno Esto no es tan difícil Si Si lo pueden ver En el diurno Yo también Subo la clase Si pero bueno Bueno Entonces aquí tenemos Este trabajito Y pues es Que ustedes experimenten Experimenten eso Del HDR Que es un trabajo Bien chévere De acuerdo Y luego ahí tienen Una infinidad de ejercicios Que yo les dejé En el Google Drive Pues para que puedan Trabajar bien chévere Los animalitos también Miren que bonito Vienen En En HDR Por el pelaje Que tienen Es súper bonito Miren como cambia Aquí bajamos Una cantidad De cositas Bien chévere Bien chévere tenemos hartos cambios chéveres bueno vamos a hablar ahora un poquito esperen que dejo el otro videito trabajando a ver entonces tengo aquí este acá voy a hacer editorial nocturno 7 clase de fotografía 8 ok 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 y ahí voy trabajando un poquito mientras vamos haciendo clase perfecto ok entonces hablemos un poquito de lo que es camera raw el formato raw dispara en raw olvida el jpg asegúrate que tienes configurado el disparo en raw el raw es el negativo digital te suena no? lo escuchas constantemente en cualquier círculo o blog de fotografía cuando estás empezando en el mundo de las cámaras reflex digitales pero por qué? qué beneficios tiene disparar en raw vs jpg no hay semana que no me llegue un correo diciéndome que han configurado el disparo raw y que las fotos salen fatal sin apenas color poco contraste hasta casi desenfocadas ese es el problema se le dice a la gente que disparen raw a la ligera pero no se explica que para hacer fotos en raw es necesario saber editar posteriormente las fotografías en el computador siempre intento que la gente entienda que cuando se compran una cámara reflex seguramente sus fotos empeoren si no están dispuestos a aprender unos minutos de revelado digital en photoshop en lightroom o en algún software parecido personalmente siempre disparo en raw siendo consciente del trabajo que hay detrás por pequeño que sea las fotos del día a día o fotos que no merece la pena editar las hago directamente con el teléfono lo mejor es que leas este capítulo bueno esto es del libro yo también les dejé este libro esto es un librito una recopilación de cosas que hice es conceptos básicos de fotografía reflex y miren acá tienen de todo o sea son 35 páginas pero tiene una cantidad de cositas sobre fotografía bien chéveres bueno entonces personalmente siempre disparo en raw directamente con este teléfono mejor que este capítulo decías por ti mismo que es lo que más te conviene conociendo los pros y contras de disparar en raw que es el formato raw en fotografía los archivos raw son aquellos que conservan todos los datos de las escenas que registra la cámara cuando se abre el obturador y deja pasar la luz esta se registra como una señal de 12 a 14 bits dependiendo de la cámara las que son capaces de registrar 14 bits pueden representar 16384 tonos o niveles de brillo por cada píxel si en cambio tienes configurada la cámara para que guardes las fotografías en jpg cada píxel puede contener hasta 256 tonos diferentes como realmente todas las cámaras disparan en raw solo que convierten la imagen automáticamente a jpg y le asignan los valores de contraste brillo saturación o enfoque los 14 bits que captan quedarían comprimidos y reducidos a 8 bits una auténtica pérdida de información ¿no crees? yo al menos prefiero tener 16384 tonos o niveles de brillo para eliger y trabajar que conformarme con solo 256 ahorita cuando les muestro las fotografías que hice en raw yo puedo configurar mi cámara para que tome el disparo en raw y en jpg al mismo tiempo ahorita comparamos dos fotografías una en raw y una en jpg dado que la información no se comprime en el archivo raw conseguiremos imágenes de mayor calidad y tendremos muchas más flexibilidad a la hora de editar la fotografía posteriormente en casa poder recuperar las luces dentro de unos márgenes iluminar las zonas en sombras elegir la temperatura de color de asedada sin perder calidad contrastar la imagen etc modificar todos estos factores en un archivo jpg sería perder más calidad aún por lo que disparar en jpg nos ata las manos en revelado digital actualmente la mayor la gran mayoría de las cámaras reflex compactas o sin espejo cuentan con esta opción por lo que es recomendable que busques en las especificaciones de tu cámara si acepta este tipo de archivos y lo configures para empezar a disparar en raw desde ya debes saber que aunque tengas configurada la cámara para que guarde el archivo en raw los ajustes de la cámara como el balance de blancos y estilos de imagen nitidez, contraste y saturación se guardarán en una etiqueta esta etiqueta funciona como un post-it que acompaña al raw para que el programa de revelado los tenga en cuenta si tú quieres son los programas oficiales como el Canon de PPO y con Capture NX aplican los estilos de imagen raw otros software de revelado como Lightroom solo aplican el balance de blancos realmente lo que nos puede llegar a interesar es que guarde el balance de blancos aún así no hay problema y personalmente prefiero ajustarlo yo mismo en casa en el caso del archivo JPG aplico los valores automáticamente y no es posible cambiarlos por culpa del algoritmo de compresión que usan un algoritmo con pérdida el revelado en raw fíjate en este ejemplo la imagen de la izquierda es tal cual salió de la cámara en raw la fotografía de la derecha es el resultado después del revelado miren la foto antes del revelado digital después del revelado digital tiene una gran diferencia miren la cantidad de tonalidades que logramos ajustar en el revelado digital bastante interesante si una persona que está empezando en fotografía digital lee que tiene que disparar en raw pero nadie le dice que tiene que aprender a editar esa fotografía con software fotográfico todas sus imágenes serán como la de la izquierda imagina su decepción cuando llega a casa y ve que sus fotografías ocupan el triple de memoria y se ven mucho peor que cuando dispara en JPG hay que usar el raw si pero también hay que dedicarle tiempo para aprender a revelar pueden ser dos minutos ajustando contraste brillo, enfoque y color u horas utilizando el pincel de ajustes locales y múltiples exposiciones se pondría a conseguir el mismo resultado disparando en JPG por supuesto que si pero ya puedes haber hecho bien los deberes durante la toma exponiendo perfectamente ajustando el balance de blancos y teniendo configurado un estilo de imagen acorde a tus gustos si no vas a tirarte de los pelos bueno entonces beneficios de disparar en raw consigue mayor calidad de imagen disparar en raw es otro de los factores que afecta a la calidad de la imagen además de muchos otros como el tamaño del sensor la óptica o tu medición de la luz disparando en JPG dejas a la cámara que haga su interpretación de la escena y la procese comprimiéndole y aplicando los valores que estén configurados en cuanto al contraste la nitidez brillo saturación etc en el caso de raw decidirás esos valores posteriormente en el revelado pudiendo elegir tranquilamente lo que más se adapte a cada fotografía capta muchos más niveles de brillo los niveles de brillo son el número de pasos que hay dentro del negro puro al blanco en una imagen cuantos más pasos tenga una fotografía registrados más suave será la transición de un tono a otro en JPG registra 156 niveles de brillo mientras que el raw registra entre 4096 y 16384 niveles casi nada corregir fácilmente imágenes mal expuestas en un archivo de raw podrás corregir imágenes subexpuestas o sobreexpuestas fácilmente cuantas veces has comprobado a casa cuantas veces has comprobado a casa que las fotos no sirven porque te han quedado oscuras o te ha pasado con la luz o te has pasado con la luz si has disparado en raw tienes grandes posibilidades de solucionarlo pero lo que hiciste en JPG creo que no va a tener fácil solución cuantas fotos importantes se habrán perdido por no haberlas hecho en raw ya tengo los ojos cansados chicos no tengo las gafas se me perdieron y ya hasta ahora uno de los efectos de la pérdida de calidad es un JPG en la posterización o efecto peiner lo puedes apreciar en su historiograma aquí es importante esto miren cuando tenemos una buena cantidad de información el historiograma siempre debe conservar más o menos esta forma mientras que si no tiene suficiente información cuando vamos a tratar de aumentar la luminosidad o ajustar algunos brillos se va a crear este efecto peine o posterizado y es cuando vamos a tener que cosa vamos a tener esos agujeros dentro de la imagen blancos negros de colores muy feos recuerda que este formato tiene 64 veces más densidad de información tonal graduada guardada que podrá recuperar cuando sea necesario sin perder drásticamente la calidad del archivo como ha ocurrido en este caso con el formato jpg ajustar el balance de blancos en archivo raw cuando disparas en jpg el balance de blancos y resto de valores configurados se aplica automáticamente a la imagen sin posibilidad de modificarlo sin pérdidas en el archivo raw el balance de blancos se guarda también pero podrás modificarlo a tu gusto sin pérdida de calidad como te dije anteriormente recuerda que Lightroom se aplicará el balance de blancos que hayas configurado en la cámara mientras que el software oficial de tu cámara aplicará también los estilos de imagen como el contraste de nitidez o saturación conseguir más detalles en la fotografía revelado digital por lotes es importante con el raw tienen también más detalle en la fotografía y se puede aumentar en photoshop o en Lightroom la cantidad de detalle podemos enfocar más por decir así una de las opciones que más se usaba en camera raw o Lightroom es que cosa el revelado digital por lotes el revelado digital por lotes prácticamente que es si yo hice por ejemplo una fotografía hice una sesión de fotografía me contrataron para ir a fotografiar una primera comunión un matrimonio o estoy haciendo una sesión de fotografías de dos horas en el aire libre y tengo la misma luminosidad durante una dos horas tomé una serie de fotografías tengo esa misma luminosidad durante esas dos horas que voy a hacer más adelante cuando voy a hacer el revelado digital basta que yo ajuste la lo que sería la corrección de color en una sola imagen de acuerdo si lleve todo el el diagrama de iluminación igual que en las demás y luego puedo aplicar puedo copiar y pegar los ajustes del revelado que dice en una sola imagen a las siguientes imágenes eso se puede hacer en RAW en JPG no, no puedo hacerlo voy a tener problemas de iluminación se van a dañar las fotos por la compresión que hace entonces es importante tener eso claro bueno vamos a ver dos imágenes en formato RAW por ejemplo miren acá yo tengo estas imágenes que fueron de una de un ejercicio de fotografía de producto las cuales tengo la imagen en formato RAW en el Mami Canon es CR2 el formato que sale como RAW y ya directamente me da toda la información de como hice la fotografía cuando fue realizada el modelo de la cámara la sensibilidad ISO la apertura de afragma y el tiempo de exposición la JPG miren me dice solamente las dimensiones de la imagen y el tamaño y cuando fue realizada vamos a notar acá una serie de diferencias por ejemplo si yo abro el formato RAW ahora esperen que me lo abrí acá en cámara RAW y no lo quiero abrir todavía en cámara RAW vamos a abrir el JPG listo y miren el JPG en comparación al formato RAW miren la diferencia esta es un formato RAW miren la cantidad de tonalidades o sea tengo más claridad está más clarita la foto acá miren acá las cerezas que están aquí el detalle que tienen la cantidad de tonalidades que tienen el cristal el JPG miren como me sale más oscura la imagen me sale mucho más oscura tiene menos detalle tengo menos tonalidades salen las cerecitas se ven ahí bien pero no tengo la cantidad de tonalidades que quisiera esta es una imagen más oscurita ok y lo mismo vean tengo que cosa tengo en el formato RAW tengo una cantidad de tonalidades acá se ven así se ven como lavadas cierto pero si las abro voy a tener tres veces más cantidad de tonalidades y de detalle que en esta JPG miren acá un solo foco de luz formato RAW y aquí tengo el JPG miren la diferencia de luz vamos a verlo por ejemplo en color negro aquí tengo la imagen digamos que vamos a verla con poca iluminación para ver la calidad aquí tengo en formato JPG la imagen aquí la tengo en formato RAW miren la diferencia abismal cierto una gran diferencia bien grande miren la luminosidad que me da el formato RAW la cantidad de información miren en JPG lo oscura que viene la imagen por eso es que cuando nosotros trabajamos el formato RAW y hacemos una foto en un paisaje vamos a ver muchas veces la imagen super lavada porque no le hemos hecho el revelado eso quiere decir que cosa que no tenemos en cuenta que el formato RAW nos hace prácticamente una cantidad de información sobre la luminosidad de la imagen aquí por ejemplo voy a abrir esta imagen la abrimos en camera RAW ok entonces miren yo tengo acá primero que todo el perfil cierto que me da también normalmente la cámara en Adobe el equilibrio de blancos miren como la tomé en automático me la hace más rojita luz de día tengo luces blancas me hace un equilibrio super bueno nublado entonces como se ha tomado miren puede una vez cambiar la temperatura de color miren miren como reacciona la imagen ante la temperatura del color el matiz podemos darle la exposición miren vamos a recortar de una vez y ajustar entonces podemos ir viendo también acá miren antes y después así y también podemos ver aquí miren antes y después así o directamente así ok y aquí podemos ir viendo el antes y después de los ajustes vamos a cambiar un poquito la exposición miren vamos a aumentar un poquito el contraste aumentamos aumentamos iluminaciones ya aumentando iluminaciones cuántas iluminaciones tengo y miren cómo empieza a cambiar las sombras las sombras miren le damos mayor o menor énfasis a las sombras yo quiero algo más oscuro los blancos podemos corregir el blanco acá y las iluminaciones acá la etiqueta la etiqueta la tenemos ajustada bien blanquita colores negros miren cambiamos la profundidad mayor textura menor textura le vamos a dar si le damos menor textura miren queda suavizada si le aumentamos la textura nos queda bastante claridad miren mayor claridad menor claridad borrar neblina miren esto es para cuando estamos en un lugar que sea exteriores y tenga neblina podemos borrar esa neblina y aquí le podemos decir miren intensidad aumentamos la intensidad o la disminuimos saturación aumentemos la saturación un poco vemos la saturación miren el cristal como se ve miren miren acá los elementos la botella cierto es una iluminación simplecita luego podemos acá por ejemplo trabajar también nuestra curva de tonos detalle miren podemos aumentar el detalle ajustes de saturación dividir los tonos y aquí podemos y aquí podemos hacer algo muy interesante que es que cosa que es la distorsión de la lente si yo dispare por ejemplo a miren aquí activo y digo por defecto y me dice con que con que realice la fotografía es activo y miren la realice más o menos con esta está ISO 200 y la realice con 18 milímetros un gran angular voy a activar la corrección y miren como cambia la imagen acá se ve redondeada activo la corrección de la aberración de la lente la corrección de la lente y miren ahora la imagen como se ve adecuada miren también lo podemos hacer en manera manual miren y puedo comprimir todavía más la imagen eliminamos los halos de color dándole temperaturas de color acá agregamos efectos si queremos granulado por ejemplo si queremos darle una cantidad de granulado miren podemos darle un granulado el tamaño muy finito más finito esto es bastante artístico bastante chévere luego acá tenemos calibraciones de la película ok y ajustes preestablecidos y las instantáneas para luego copiar y archivos por lotes podemos guardar la imagen si le decimos por ejemplo guardar la imagen tenemos distintas opciones tenemos un archivo dng que es completamente sin pérdida de datos o sea nos permite guardar con la máxima calidad la imagen de acuerdo también nos permite en un jpg en un tif en un photoshop o en un png bien les aconsejo un tif un dng o un psd son los mejores archivos para guardar las fotos sobre todo el tif eeeh incrustar archivo original rao utilizar compresión de pérdida bueno personalización jpg tamaño completo cámara rao y posterizar la compatibilidad etcétera etcétera de las cosas y le podemos decir o abrir imagen o decirle hecho y si le decimos por ejemplo hecho no guardamos nada simplemente que hacemos guardamos la información de las modificaciones de la imagen esto sería el complemento del negativo digital miren tengo mi imagen 2359 que sería esta y aquí tengo este archivo que se llama xmp ese archivo es lo que acompaña le estoy diciendo todos los cambios todos los ajustes que le hice a la imagen acá en cámara raw por lo tanto sea que la oro en photoshop o le digo hecho o le digo guardar se va a crear este archivo es un xmp que me va a decir toda la información de cada una de se crea uno por cada una de las diapositivas de los negativos digitales me va a decir cuando se creó me va a decir una cantidad de elementos sobre los textos del archivo me va a decir el modelo de la cámara me va a decir la versión del chip me va a decir el tiempo de exposición de la fotografía el valor de la velocidad de obturación la apertura de diafragma bueno me va a dar toda la información posible de la cámara miren y me va a dar acá todos los ajustes que he realizado de la imagen entonces que sucede que yo en un cierto punto si borro estos ajustes la imagen vuelve a quedar como quedó en el disparo original entonces por eso es que se llama negativo digital y ese archivo es el que voy a importar para copiar y hacer el revelado por lotes bueno aquí le decimos abrir la imagen y miren ya tenemos nuestra imagen lista para trabajarla en photoshop lo primero que uno hace que es pues ajustar que si la imagen está un poquito torcida enderezarla hacer los recortes pertinentes y ahí luego vamos trabajando lo que queramos de nuestra imagen le aplicamos capas le aplicamos correcciones podemos duplicar nuestra imagen vamos aquí a trabajar sobre elementos bueno etcétera etcétera si creamos una capa una máscara de recorte la creamos con transparencia y vamos vamos a aplicarle distintos elementos bueno que tal hasta ahora entonces entonces es importante trabajar pues eso en un formato raw bueno vamos a hablar un poquito sobre el tema de diagramar entonces como yo decía siempre pues yo no soy diseñador gráfico no soy editor o sea no soy diseñador editorial mi especialización mi profesión es en multimedia la parte de la fotografía la parte del video de la animación del video arte inclusive la escultura pero de todas maneras si que me he movido y he hecho trabajo dentro de la parte del diseño gráfico y pues con la experiencia se va adquiriendo con el tiempo se va adquiriendo la experiencia entonces mis consejos para los que bueno aquí hay diseñadores gráficos ¿cuántos son de diseño gráfico acá? solo tenemos dos diseñadoras gráficas ¿cuántos son publicistas? bueno entonces entonces tenemos un publicista dos diseñadoras gráficas el resto son de cine y televisión ¿cierto? me imagino que sí bueno listo entonces pues el diseñador gráfico ya tiene dentro de sí en su carrera pues ya tiene todo el tema de pues de de los conceptos de lo que sería la diagramación y las cosas varias ¿cierto? la maquetación pero por ejemplo otros de ustedes muchos de ustedes no las tienen entonces yo digamos que cuando tengo que empezar un documento para diagramar para maquetar como les decía el otro día lo primero que hago es ¿qué cosa? marcar unos márgenes de por lo menos vamos a ver centímetros de por lo menos un centímetro por cada lado para tener bueno aproximadamente ¿no? para tener una idea de los espacios entonces empiezo a trabajar y a crear mi propia retícula y me creo márgenes así y empiezo a trabajar un poco mis márgenes venimos acá listo ya tengo acá dividido el espacio ahora ¿yo qué hago? yo suelo hacer esto miren yo suelo sacar de acuerdo a lo que vaya a trabajar si tengo en vertical así ¿cierto? y normalmente uno que saca uno saca si tiene mucho texto para aplicar dentro de una hoja así lo ideal es evitar poner durante en toda la hoja lo ideal es evitar poner el texto así o sea si yo pongo todo un texto así se vuelve súper aburrido para la persona que tenga que leer un artículo sobre esto y también para diagramarlo para maquetarlo para maquetarlo o sea si yo tengo todo esto así primero maquetarlo es un aburrimiento ¿cierto? segundo pues trabajarlo la persona la persona que lo vaya a leer es súper aburrior también o sea si yo tengo esto así y tengo una fotografía aquí ¿cierto? vamos a abrir una fotito de estas por acá a ver vamos a abrir una de estas fotografías por acá listo si yo tengo esta por ejemplo aquí a este punto si es importante activar ajustar para que se ajuste a las reglas si yo ya parto hacer esta maquetación chicos miren va a ser una maquetación súper aburrida ¿cierto? miren y aquí pongamos un texto ¿cierto? 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 ya con una maquetación así es aburrido parece un texto de de colegio, cierto o sea, es algo que no tiene sentido ponga a leer a una persona todo esto como si fuese una tarea como si fuese un texto escolar no tiene arte, no tiene sentido de la estética, algo así como esto inclusive el mismo título entonces yo que pienso, yo digo listo yo tengo esta imagen y que voy a hacer, miren si es el caso si tengo tanto que hablar en un artículo, no voy a poner una sola imagen, lo ideal es ir a poner, que cosa, ir a poner sobre varias sobre otra página más, tanto texto entonces digamos que yo vengo acá y vamos a crear otra mesa de trabajo ok y vamos a decirle que sea blanca listo y la afiancamos aquí ok cuando ya tengo esto cierto si estamos trabajando en InDesign aquí en este momento bueno pues en Photoshop lo podemos hacer yo que voy a hacer ya tengo acá una mesa de trabajo tengo sobre esta mesa de trabajo voy a aplicar todos estos elementos vamos a crear otra mesa de trabajo vamos a crear una mesa de trabajo vamos a crear una mesa de trabajo listo, aquí creé dos mesas de trabajo entonces lo ideal que es poner dentro de mesas de trabajo estos elementos, cierto, entonces voy a poner sobre la mesa de trabajo estos elementos sobre la 2 pongámosla así, cierto, ya la tengo ya y la vamos a llamar mesa de trabajo 1 y luego tenemos acá la mesa de trabajo 2 listo, aquí ya tenemos estos elementos tenemos una capa 0, cierto, la cual podemos inclusive eliminar ok, o inclusive no dejamos el texto ahí para modificar, puedo cambiar el color de las mesas de trabajo de acuerdo y que voy a hacer acá, todo este orden que había dado vamos a seleccionar las dos vamos a seleccionar las dos mesas de trabajo y las vamos a mover a este lado listo ok, con toda esta información que tengo acá ¿qué voy a hacer? pues yo voy a tratar de aplicarla también sobre esta otra mesa de trabajo ok entonces siempre intentando tener, ¿qué cosa? tener los los márgenes aquí tenemos un margen, tenemos el otro y voy a sacar, ¿qué cosa? voy a sacar también, miren la mitad, así como en esta voy a tener una mitad sobre el cual por ejemplo, miren, ya tenemos una cuartilla ponemos la aquí sobre esta mitad y empezamos a darle una estética al trabajo y y y y y y y ok aquí lo ideal es crear los márgenes para cada una listo y de igual manera entonces aquí vamos a crear que cosa miren vamos a empezar a crear lo que sería las partes del texto entonces no es lo mismo tener información toda regada como estaba antes cierto a tener información en columnas así miren ups ay carambolas ok tenemos aquí el texto abrimos el párrafo y podemos ajustar nuestro párrafo en manera tal que nos quede mejor distribuido todo de acuerdo a la necesidad que tengamos de ajustar el texto aquí podemos ir a ajustar miren la parte del texto en manera tal que lo podamos diagramar bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ya es aquí cuestión de ir ajustándolo de acuerdo a nuestra necesidad aquí tenemos la manera de decirle separar aunque si no es justo decirle separar aquí tenemos la manera de decirle separar a veces es un poquito aburridor trabajar esta parte cambiamos por ejemplo acá el texto un poquito el tamaño lo ideal es como mínimo 12 digamos que lo dejamos por ahora así listo entonces es interesante tener que cosa tener el texto aunque si no está bien ahí no está muy muy bien todo súper bien pero bueno es más interesante tener el texto dividido sobre columna cierto aquí siempre debemos dejar calles de separación y está mucho mejor el texto así cierto que tener todo ese chorrero que teníamos ahí ven si aquí creo otra calle tengo el texto acá ¿qué voy a hacer? pues simplemente ya tengo aquí estos y miren me faltaron las calles acá esta parte ok vean como distribuyendo el texto sobre distintas columnas yo doy más posibilidad de tener una lectura más suavizada cierto de tener una lectura menos aburridora por lo tanto ¿qué voy a tener también en cuenta? voy a tener en cuenta el tema de que pues voy a organizar los elementos en manera tal que la gente vaya leyendo una columna y luego haga ¿qué cosa? aquí puede hacer este sentido cierto o sea que vaya trabajando en este sentido para que vaya así ya al organizar nuestra imagen con el texto si tenemos mucho que decir cierto procuramos no dejar las imágenes excesivamente pegadas al texto ¿verdad? aquí ya tenemos ¿qué cosa? ya tenemos la posibilidad de miren de vez a a mí me gusta mucho trabajar ¿qué cosa? me gusta mucho trabajar con el tamaño variable variable de los textos miren ahí ya empezamos a tener algo distinto ¿cierto? entonces la idea es trabajar con los elementos que no nos parezca una diagramación para un colegio o algo así sino que vayamos dándole un orden específico la importancia de tener aquí las calles de separación ¿ok? bueno aquí le hice a fan no quedaron tan perfecticas pero pueden valer ¿ok? tener las calles de separación y lo mismo tener espacios entre el texto y la imagen que sean lo suficientemente aireados para no ahogar la composición miren aquí bajamos un poquito listo cambia completamente ¿cierto? miren a como estaba antes aquí podemos por ejemplo si queremos trabajar todavía más miren puedo quitar recortar esta digo ok y vengo acá con el texto y voy a aplicarlo por acá ok esto también lo hago independiente lo recorto lo hago grande así ok y aquí le podemos decir the best lo recorto como estaba podemos agrandar inclusive todavía más lo importante es que no superemos la imagen con el título con los caracteres del título con los caracteres con los caracteres del título y podemos trabajar con una variable o sea ven como es interesante perdón que me quede callado pero cuando hago estas cosas me quedo un poquito callado que me concentre un poco en esta parte pero la idea es que pues miren no dejemos empieza a cambiar cierto y aquí por ejemplo si dejamos esta parte así podemos venir introducir distintos elementos miren jugamos aquí jugamos aquí podemos meter otro elemento un momento y y y y bien entonces cambia todo el asunto no y lo mismo si por ejemplo venimos acá le decimos a esto blanco miren como nos cambia todo de contexto si dejamos los elementos al contrario y y cambia absolutamente acá por ejemplo acá por ejemplo podemos jugar con elementos infográficos también es chévere que podamos hacer esos elementos por ejemplo si yo vengo acá y le digo quiero realizar el tipico el tipico blanco blanco y lo pongo blanco blanco y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces vean como podemos cambiar y no dejar todo en una manera tan paramétrica, sino jugar, jugar con los elementos. Cuando hagamos una maquetación podemos jugar con el texto, podemos jugar con los distintos elementos y crear algo más interesante, algo más chévere, más bonito, que nos dé una dinámica más interesante. Entonces, no siempre tratar de maquetar algo que sea plano, sino trabajar con algún elemento que nos dé. O sea, miren cuando realizamos una diagramación, sino que tratemos de jugar un poquito con los elementos que están en columna y cosas varias. Si por lo contrario, vamos a buscar otra imagen para insertar. Vamos a usar una de estas por acá. 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 Si por lo contrario, miren nosotros tenemos una imagen más amplia. Es válido dejarla al centro, ¿cierto? E inclusive, si queremos darle mucho énfasis a la imagen, podemos colocar nuestra imagen a este punto. Recuerden dejar más o menos equitativo de distancia a distancia, ¿cierto? De lado a lado. De lado a lado. Y en este caso, si podemos, traerla a este lado y poner un texto que no es tantísima información. Pero miren, estamos trabajando en una manera más interesante, ¿cierto? Estamos dejando una forma más chévere, más suavizada. Entonces, digamos que trabajando en este Photoshop 2020, nosotros tenemos la posibilidad, ¿de qué cosa? De trabajar con mesas de trabajo. Esto es a partir del 2020. O sea, a partir del Photoshop 2020. Empezaron a sacar este tema de mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo yo las tengo así en este sentido. Y miren, pues es bastante interesante. Realmente yo estoy hasta ahora empezando a usarlas. Y pues creo que es bien útil, bien chévere. Tenemos acá un montón de medidas, ¿cierto? Que podemos trabajarle. Entonces, por ejemplo, en la exportación, si vamos a trabajar con mesas de trabajo así. Yo puedo decirle en automatizar. Si yo le digo, por ejemplo, presentación en PDF. Y le digo archivos abiertos, ¿cierto? Que voy a tener que no me sale. Ahorita les voy a mostrar esta manera. Que es la que normalmente hace uno. Si yo le digo exportar y le digo mesas de trabajo, ¿cierto? Le puedo decir mesas de trabajo archivos. O le puedo decir, ¿qué cosa? Mesas de trabajo a PDF. Si yo le digo mesas de trabajo a PDF. Le digo el destino. Donde lo quiero llevar. Escritorio. Voy a llevarlo acá a este proyecto. Le digo OK. Y le voy a poner black and white. Eso. Incluir áreas solapadas. Solo contenido de mesa de trabajo. Entonces, si yo le digo solo contenido de área de trabajo. Y no áreas solapadas. Que las áreas solapadas serían esto. ¿Cierto? Las solapas. Incluir solo mesas de trabajo. Incluir en el fondo de la exportación. Si yo le digo acá. Incluir áreas solapadas. Quiere decir. Que yo digamos que. Si dejo unidas estas dos imágenes. ¿Cierto? Me va a quedar a una página central. Incluir el fondo en la exportación. Y luego acá. Por ejemplo. Miren documento de varias páginas. Un JPG. Calidad. Le puedo dar una buena calidad. Documento por mesa de trabajo. Documento de varias páginas. Entonces le puedo decir. Por ejemplo. Un documento por cada mesa de trabajo. O un solo documento de varias páginas. Incluir los perfiles. Incluir nombre de la mesa de trabajo. Invertir orden las páginas. Y le decimos acá. Ejecutar. Y me procesa. Las mesas de trabajo. Listo. Las voy a buscar acá. Le voy a hacer varias cositas hoy. Y aquí tenemos. Miren. La exportación. Bueno. Aquí me quedó. Invertido. Tengo que hacerlo. Es acá. En manera invertida. Miren. Me quedó invertido. ¿Por qué? Porque tengo esta arriba. Y debería estar esa acá abajo. ¿Cierto? Por eso me salió invertido. Entonces es importante eso. Tenía como la mesa de trabajo principal. La que estaba. Era esta. Y me lo exportó. Así. Entonces siempre es importante. Tener presente esas cositas. ¿No? Y pues acá exporté. Un PDF. Esta es una manera. ¿Ok? Otra manera. ¿Cuál es? Si yo por ejemplo. Tengo. Yo había abierto estos archivos. Hoy había creado esto. Primera página. Miren. Tenía otra diagramación. Y tenía esta otra segunda página. Segunda página. Que es la misma vaina. Y tengo. A ver. Segunda página. Primera página. Tenía tercera página. Ok. Ok. Miren aquí. Miren aquí. Aquí en segunda página. Eh. Voy a cambiar esto. Y busquemos. Y busquemos. Otra imagen. Quatro. En esta vez. Tiene que ver. En esta vez. En esta vez. Gracias. Gracias. Listo y tenemos una tercera página. Entonces normalmente en las versiones anteriores al 2020 yo ¿qué hago? Creo una diagramación por cada página. ¿Ok? Si quiero hacer un doble página ¿qué voy a tener que hacer? A grande ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un doble página acá. Si esto es una 4 pues voy a hacer una 3. Y trabajo como si fuese doble página pensando ¿qué va a hacer? Pues para imprimir en ese sentido. Bueno, digamos que aquí tengo estas tres imágenes. Voy a cerrar esto. ¿Ok? Tengo la primera página, la segunda página, la tercera página y así sucesivamente. Entonces ¿qué voy a hacer? Aquí le voy a decir archivo, automatizar y le voy a decir presentación en PDF. Le voy a decir archivos abiertos y miren tengo primera, segunda, tercera. Aquí también atención que el orden en el que yo ponga estos ¿cierto? Es el orden en el que se van a exportar. Aquí le voy a decir incluir nombre de archivo, descripción, copyright. Si quiero poner un copyright, presentación, documento de varias páginas. O si es una presentación, miren. Le puedo decir avanzar cada 5 segundos, después repetir. Le puedo decir la transición que quiero que haga. Por ejemplo, vamos a exportar estos dos. Le vamos a decir, esto es bien bonito, persiana, disolver, recuadro, cuadrito. Hay unas que es transicional y notaria. No sé si esta era de pasar página. Barrio hacia abajo, empujar hacia el lado, cubrir hacia abajo, descubrir, cubrir a la izquierda. Pongámosle por ejemplo así, cubrir a la izquierda. Si hacemos una y le decimos avanzar cada 5 segundos, por ejemplo. Si hacemos esto, miren, pues vamos a exportar una presentación bastante útil en PDF. Aquí seleccionamos, por ejemplo, le podemos decir el más pequeño para que sea más ligero, ya que no tenemos que imprimir. Compresiones, tenemos las compresiones estándar. Todas las salidas, resumen, le decimos guardar PDF. Listo, vamos al proyecto. Y aquí tengo mi proyecto. Este documento está intentando poner a Acrobat en modo de pantalla completa. En este modo es posible presentar documentos que parecen otras aplicaciones, incluidas aplicaciones que le soliciten sus datos personales. ¿Me se va a permitir y tal? Le digo sí. Listo, y miren. Acá me queda una presentación. Y puedo irla pasando. Yo no le puse el loop que llegara al final. Pero puedo con las teclas, miren. Realizar una presentación. Esto es bien bonito para hacer un portafolio. Y me queda chévere. Entonces, es un tipo de trabajo así. De otra manera, pues si yo le digo que no, que no quiero ponerla en tamaño completo, le digo al 100%. Y miren, tengo mi documento en PDF. Entonces, importe, digo exporte, los tres elementos que tenía sobre Photoshop como PDF. Si de lo contrario, le digo en automatizar, le digo presentación, archivos abiertos. Puedo explorar también otros archivos que tenga de Photoshop, ¿de acuerdo? Otras páginas que haya trabajado, las puedo poner ahí. Le digo que no sea una presentación, sino documento de varias páginas. Puedo decirle el tamaño de la fuente, descripción, etcétera, etcétera. Decimos sin título, le ponemos sobre escritorio, vamos sobre proyecto. Ok, ya lo exportó. Aquí está, sin título. Y tenemos lo mismo, nuestra presentación en PDF. Bueno, eso sería más o menos un poquito el trabajo para diagramar, ¿de acuerdo? Es cuestión de ponerle un poco de sentido, de mirar bien la distribución, el peso que haya, y no dejar textos demasiado, pues, fuertes entre uno y otro que compitan. Bueno, ¿qué tal? Bueno, entonces chicos, yo creo que ya con esto, yo puedo dar por finalizado nuestro curso de... Sí, seguramente, de pronto sí. Tengo una invasión gatuna. Yo creo que ya con esto, yo creo que les haya gustado la información que les compartí. algunas de las cositas que que les mostré dime María Fernanda la entrega final entonces los que no tengan aula virtual por problemas de inscripción me mandan un correo o sea yo veo en el aula virtual quien me aparece y quien no me aparece entonces quienes no tengan aula virtual por favor me envían un correo donde diga aula virtual no tengo aula virtual para entregas de acuerdo y que voy a hacer pues prácticamente yo lo que lo que pongo en el aula virtual se los envío por correo a los que no tengan el aula virtual pero necesito que me manden un correo donde me digan pues que no tienen el aula virtual de acuerdo yo les doy plazo hasta el lunes hasta las 3 de la tarde para la entrega de acuerdo porque porque el lunes a las 6 de la tarde tanto ustedes de la noche como los chicos de la mañana vamos a socializar la entrega de acuerdo entonces que hacemos cada uno pues presenta su entrega presenta su trabajo y lo compartimos con los demás yo mañana les pongo en el aula virtual las ejercitaciones porque entregaron un primer trabajo cierto que fue el trabajo de la investigación de los fotógrafos luego realizamos otro trabajo que fue buscar referentes crear un tablero cierto o un portafolio digital entonces esa búsqueda de fotografías de esas referencias de ese portafolio digital que cosa sacar una paleta de colores cierto entonces la segunda la segunda el segundo trabajito que tienen que hacer el primero primer trabajo fue investigación fotógrafos ok el segundo trabajo es el brief con el portafolio cierto o referencias portafolio digital las referencias de las imágenes que hicieron más la paleta de colores que sacaron de la referencia el tercer trabajo es pues la sesión de fotografías ok son estos tres trabajitos que pasa que el primer trabajo equivale al 35% de la nota el segundo trabajo equivale al 35% de la nota cierto ahí tenemos cuanto pues tenemos un total de un 70% cierto más el 30% del trabajo final de acuerdo entonces cada trabajo tiene su nota no realmente es al revés perdón 30% primera entrega es el 30% segunda entrega o sea segundo trabajo es el 30% y el tercer trabajo es el 40% ok entonces yo pongo las tareas mañana a partir del mediodía más o menos subo al aula virtual que cosa pues las indicaciones para realizar pues para entregar o sea les dejo esta entrega que a más tardar tienen que hacerla el domingo de acuerdo del segundo trabajo la primera pues ya tiene que estar hecha ya tiene que estar entregada la tercera yo les doy plazo hasta el lunes a las 3 de la tarde para que a las 6 de la tarde nos conectemos todos sean los compañeros de la mañana como ustedes de la noche y hagamos socialización de entrega en un par de horitas mostramos proyectos de acuerdo y ya terminamos el curso ¿les parece? contexto lady porque es fotografía editorial algo importante no me vale que me hagan dos a ver de acuerdo a la complejidad de las fotografías se van a hacer dos fotografías que fue ya hicieron la fotografía y le hicieron un recorte con una máscara y le pusieron un color de fondo y ya eso es un trabajo que no tiene complejidad que no tiene mayor complejidad mayor es la complejidad de cada trabajo menor la cantidad de fotografías de sesión que tienen que entregar ¿cierto? un trabajo que tenga una complejidad media medio alta que le hayan puesto distintos elementos que hayan hecho toda una serie de elementos que van a ser mínimo dos fotografías pero bien trabajadas máximo las que ustedes quieran hacer un trabajo como este diagramado o sea maquetado con un texto mínimo ¿cierto? si van a hacer una portada de una revista pues la fotografía bien tratada con un buen fondo con algún elemento con una tipografía bien adecuada pero no me vale que me hagan dos portadas de revista porque están repitiendo el mismo trabajo hacen una portada de revista y por ejemplo un artículo del interno de la revista ¿cierto? algo muy sencillo con un texto que hable sobre alguna cosa inherente o se la inventan y con una parte pues distinta o sea que no sea el mismo procedimiento o si hacen una interna con una fotografía de producto si van a hacer un reportaje pues es el reportaje ya o sea el reportaje recuerden mínimo tres fotografías para hacer una buena narrativa de la fotografía del reportaje máximo por lo menos unas nueve fotografías diez mínimo tres fotografías pero bien trabajadas entonces esos serían un poco los parámetros yo los escribo se los mando mañana ¿qué vamos a hacer? que como en el aula virtual subir el trabajo es un poco aburridor ¿qué vamos a hacer? yo creo la actividad en el aula virtual pero miren voy a crear directamente ya y les envío el link de todas maneras lo envío también sobre el aula virtual vamos a hacer la entrega sobre google drive ok entonces por ejemplo acá miren ya tengo entregas noche ¿cierto? y entregas día entregas noche entonces ya tenemos un trabajo y aquí ponemos entonces segunda entrega ok creamos otra carpeta y le ponemos tercera entrega ¿listo? voy a compartirles entonces entregas noche voy a editar este para que puedan subir el material sin ningún problema ahí están como editores copio el enlace y se los comparto ya mismo aquí está pero yo lo pongo también en el archivo que les llega en el aula virtual o sea en el correo en las indicaciones que están en el aula virtual entonces recuerden entonces recuerden los tres trabajos conmutan el total de la nota primer trabajo 30% segundo 30% tercero 40% hacen la entrega o sea suben la entrega en cada una de las de las carpetas primera la otra ya está en el aula virtual de la segunda a la tercera entrega que pueden ser más grandes que lo que hicieron del primer trabajo ¿cierto? así no tenemos problemas de peso ¿y qué van a hacer? segunda entrega entonces ponen la carpeta de ustedes acá con nombre y apellido copian ¿qué cosa? copian de la carpeta su nombre y apellido pues le dicen obtener enlace y copian el enlace ¿listo? ese enlace que copian lo van a poner en la actividad del aula virtual ¿cierto? en un archivo de texto directamente o si quieren ahí dentro del texto que yo habilito de texto en línea pegan ahí el link de su entrega en el google drive de la segunda entrega y del de la tercera entrega ¿ok? ese es el justificante de la entrega de ustedes en el aula virtual porque ahora con todo este tema del virtual tanto ustedes como nosotros nos exigen trabajar sobre el aula virtual para todos los trabajos entonces van a ir a mirar las notas los directores de programa van y miran los trabajos o por lo menos las notas o las entregas que se hacen en el las tres entregas no Juan Camilo porque tú ya hiciste una ¿cierto? la de la primera que ya está subida en el aula virtual ¿verdad? entonces aquí mira me vas a hacer la de la segunda entrega y la de la tercera entrega ¿de acuerdo? ¿por qué? porque tanto la segunda entrega como la tercera entrega pueden hacer pueden hacer archivos pesados más de 5 megas y y pues en el aula virtual es un poco un problema cargar archivos entonces preferible en el en el Google Drive y el link del Google Drive el de la segunda entrega entonces en el aula virtual yo les hago el ejercicio de la segunda entrega les creo la actividad de la segunda entrega pegan ahí el link de la carpeta de la segunda entrega de ustedes en el en el aula virtual ¿ok? y lo mismo para la tercera entrega así pueden cargar al Google Drive sin problema los trabajos ¿de acuerdo? bueno entonces chicas y chicos pues yo creo que ya con esto podemos dar por concluido nuestro nuestro trabajo nuestro curso recuerden que el lunes tenemos socialización a las 6 de la tarde de de los trabajos finales veo que falta gente no sé hoy no se conectaron varias personas de pronto se conectaron en la mañana no sé entonces nos vemos el lunes para la socialización puntual es el domingo con la entrega del segundo trabajo que ya lo tienen desarrollado y puntual es el lunes para la entrega del tercer trabajo ¿de acuerdo? que es lo que más al segundo ya lo desarrollaron desde hace rato lo tienen ahí listo no hay lío con eso ¿de acuerdo? bueno espero les haya gustado el curso espero hayan aprendido un poquito de cositas prácticas con lo que les enseñé pues tiene su complejidad el curso porque pues son tres temas a tratar entonces siempre es larguito pero bueno creo que logré transmitirles una buena cantidad de información entonces yo doy por terminado ya la sesión del curso les deseo un muy buen fin de semana fue un gusto conocerlos y bueno pues nos vemos el lunes gracias igualmente chicas chicos ok tengan muy buen fin de semana recuerden que ahí en el google drive tienen información toda la información que quieran ¿de acuerdo? bueno gracias a ustedes chao chao chao